hola soy chepe carlos de a rsb bienvenidos al primer en vivo del año bienvenidos todos que están por acá pero empecemos bien este año de que llegó tarde ya pasó casi todo enero pero lo importante de empezar y darle para adelante con la miniatura y vamos a hacer un boxing y llevo esperando un buen cantidad de tiempo y también tengo tomas satelital para poder verla y cuando logramos se vea genial y podemos compartir con ustedes y también es que comentó una cuanta cosas interesantes sobre mí como si porque decidí como ha sido funcional como siempre no saber de qué parte del mundo nos acompaña por poner a través del chat ahí a la parte para poder ver las compañías bienvenidos a la vida hayan flores me puede decir también que se ve bien la calidad youtube me acaba de decir que la calidad muy baja demandando y lo que aguanta mi interés porque no sé qué hacer si es que el razonamiento youtube es correcto este hijo dice a comentarles que están enfermos tal vez lo que todo el mundo todo lo que hay mundiales tenía yo pero no estoy seguro lo que vamos a ahorita vamos a morir un teclado pero pues ya se tenga hace todo raro en efecto existen muchos teclados de diferentes maneras tengo unos cuantos links también todo el link igual mencionar van hasta en la descripción porque quieren verlo estudiar pero ahorita por ahí todos están ahorita también en la descripción aquí en todos los links que quiero hablar para comentar un poquito quiero es enseñarles y también puede repasar todo lo que me ha tocado estudiar para ir a la decisión del teclado que vamos a ver ahorita para ser exactos el que vamos a hacer un boxing es el moon lander mark uno de una compañía llamada compañía de ma s z a mauricio bienvenido holis y está genial el teclado ya lo estamos en un boxing y también les quiero comentar algunas funciones como se programa que podemos esperar y por qué ser tan extraño este actualmente tengo aquí que pueden ver que es un teclado que no es completo nuestro el temanón pero es relativamente bonito también es rgb pero tengo azul agua en mi caso tengo un buen múltiplo teclado me gusta y he buscado este específicamente porque siento que puedo mejorar y hacer un poquito mejor la experiencia cuando logramos y compensará en vivo sólo por mando dice o bien está bien yo te sé que está más de mover después porque bueno empecemos con el plato fuerte que es abrir o hacer un boxing de chamaco de un poquito más despacio no saben como tenido este llama como una como un mes casi menos de un mes y me está esperando lo que hacer o sea mi intención fue miren yo no hago artista pero quería intentar hacer más frecuentes en un hábito bueno y si me soborno y si negocio conmigo una forma para que yo sea más constante creo que no quiere contar y lo que hice fue esto y me hice un diseño y eso es de mi que dije si llego y la cantidad de días que voy a hacer un ejercicio pasa de 100 lo comparte claro realmente pasé de 100 el problema es yo llevo cuenta de los ejercicios que ha dado en este un calendario tengo tal vez lo pueden ver para acá tengo ahí mi nombre hola y talos bienvenidos es que el mes de diciembre para la serie diciembre que no salió tiempo deje de hacer un montón de días y no llegué a 100 antes del día de navidad tenía el teclado conmigo yo con la cara de lo abro no lo abro y dije no abrirlo hasta llegar a 100 ya llegué a 110 ahorita andamos con 107 creo yo y tengo un gran cantidad de deseos de poder abrirte el pedido no tiene ni idea ah gracias a todos por estar acá y talos gracias gracias mauricio gracias en el juan y si ustedes son nuevos por acá recuerden darle me gusta al vídeo suscribir si no lo han hecho sin nada más que decir toquemos la cuchilla no tiene como estado lo que ordena la caja la cala quiere cuidar porque voy a intentar hacer lo más cariñoso posible estamos ahorita viendo hasta que éste esta bolsa como verán en las imágenes que tengo acá en un teclado que es split o es separado porque es un teclado de split para que un teclado con botón y todas cosas cuál es la ventaja contra un teclado que podemos tener normalmente pero esto es un hobby hobby se refiere a cuando uno tiene deseos de de coleccionar parte de una comunidad los teclados si no mejoran mucho tu programación cantidad de juego cuánta gente matas pero sin la experiencia digamos cómo se siente el teclado tal vez tú has tocado celular chinito un súper bajero y un celular de marketing muy bonito y por sentir la experiencia que es diferente de la gente mucho más rápido en mi caso ahí me gusta el teclado que sea ruidoso la cámara me gusta que se haga ruido cuando estoy programando creo que también hace ruido todos en ese tipo y yo he ido poco poco mejorando ahora empecé con un teclado de plástico está en la cajita bien envuelta y en la anterior teclado que tengo acá es mi tercer teclado ante el teclado de mi hermano tenía las teclas completas acá en el pack numérico no necesito el pack numérico lo obvio lo detesto si decir ya no porque te probas que estará mucho espacio en tu mesa y me gusten todo un montón de cosas el mouse lo tengo por acá y el teclado numérico me ha tocado estar mucho más amplio por lo cual me gusta reducir obviamente aún tenía el deseo tener las cursoras y vamos a hablar de las cursoras eso vamos a hablar cuando vemos a este un cambio que no sé si vos podés lograrlo en línea de la picada de manos de abrirlo si joder pero era lograr los 100 días ahora estoy intentando este año ser constante todo el año bueno por años ejercicios yo me acuerdo con la suerte con el teclado es caro anda valen unos 300 400 dólares así vamos a ver así abre a esta cajita está un poquito golpear la pobre no está en perfecto estado en el logo de la compañía dice aquí muy lander la cajita está muy linda en la pieza cuidar mucho así algo por lo cual me gustó este es que es open source en efectos es libre y puedo modificarlo si yo quisiera y pienso hacerlo vamos a ver mi hermano en el chat david alejandro que si el teclado anterior mío se lo dio a él y tecla es bueno que no me gustaba porque tenía el afán numérico bueno el momento la verdad espera esto por más de 100 días y de mi calendario que va agotando y por amor a mí me falta el sonido de que se va a abrir pero no tengo ni uno como este ay señor vamos a ver aquí dice el sitio web donde uno puede ir a buscar información documentación de cómo empezar a utilizarlo dice gracias y en el correo dentro de él hay un envoltorio que es plan que es está bien bonito entiendo que la idea es esto que podemos nosotros andarlo tranquilamente en la computadora la mochila y es relativamente pequeño en comparación con un teclado grande como que tenemos hay mucho más pequeño es relativamente pesadito veamos que más también en la bolsa viene también aquí algo para extraer las las los botones y las y las cubiertas que ya lo vamos a ver un momento pero por acá por en la caja me gusta guardar caja tengo colección y siempre tengo ahí para guardar cositas y este odio si lo voy a guardar un montón ahora veamos cómo se ve el color que escogí lo podrán ver a continuación luego 0 a mí lo dice muy grande acá pero que lo que tal vez lo van a alcanzar a ver que si se alcanza a ver bien bonito detalle no se abre a calciper y se abre acá está un gran detalle trae aquí la herramienta para una ala en primita y pueden ver y proyecta manuales ya se la puede mostrar pero de modales tiene un cable tipo c a usb tipo a conectarlo en la computadora es muy largo en blanquito y quitar los módulos y mi teclado es blanco en esta ocasión siempre tiene un teclado me ven con todos nero pero quería que algo resaltará más a cabalos que se viera más aparente y son dos módulos por sacar aquí los dos pies del teclado este carga en acá que si ven en conexión similar al jack de audio son para conectar a ambos teclados para poder comunicarlo porque se conecta a uno a la computadora y el otro manda información y aquí pueden ver teclado en la bolsita siente liviano no sé ustedes pero el amor a circuito nuevo y huele muy bien vamos a ver a traer un sticker dice que viene de nuevo voy a sacar el primero de los dos que tengo el hermano izquierdo yo tenía planeado explicar un poquito cosas más yo explicar un poquito pero ahorita me estoy súper emocionado y más que dije bueno si voy a hacer esto porque vamos a hacer un vídeo un box y pueden ver teclado pero chepe espera el teclado está recto normalmente los teclados están con una inclinación o una curva podemos decir lo verdad no aquí en un lander o el 5 de una imagen está en columna las teclas para qué sirve esto para que nos conviene tenerla de esta manera normalmente en el teclado como se tengo acá todo amor los dedos hacia acá y esta mano porque no hace que a ver de cada dedo le toca diferentes posiciones para poder llegar a diferentes teclas a la mano izquierda y derecha tienen que hacer diferentes trabajos la idea normal que tenemos que hacer que la el meñique sirve para la a la q y la zeta el siguiente sigue así y cuesta un poquito movernos y entonces pero no duelo en efecto la idea con un teclado es que sea lo más confortante lo más ergonómico o que te duren más tiempo formando o jugando o lo que está trabajando escribir artículos yo por amo todo el día y cuando escribo como 6 o 7 horas menos de las manos cuando un poco va a ser el laptop ya no lo aguanto porque me gusta mucho más este teclado mecánico tengo acá que tengo en mi laptop por bien en el chat cuánto clave y negarito ustedes me gustaría saber eso y no tengo aquí el módulo y me equivocado este módulo no es el de la mano izquierda en de la mano derecha se va acá pero y este montón de teclas que están acá y te pp que tengas tecla aquí la idea también de él es que podemos usar el dedo gordo para más de una tecla actualmente cuando trabaja suscribir la computadora usar el dedo gordo solamente y ambos los dos todos a la tecla el espaciador en vez de usarlo solamente para eso la idea acá es utilizar para el presente botón y todos los que venden en este teclado son re mapeables yo lo puedo modificar que hace por ser que sea ambiente el espaciador que sea súper que sea control y poder trabajar los dedos gordos en vez de poder a que estén descansando y cuando juegan videojuegos supondría yo que los dedos que más utilizan el este verá como la palanca no sería muy buena idea también hacer lo mismo cuando estás usando la computadora para escribir un poquito más rápido ver y repartir el trabajo entre todas tus manos y proponer voy a quitar ahorita por si bien algo más aquí adentro tiene compañeros de un teclado mecánico no ya voy a buscarlo por esto no conozco el teclado ahí está en la bolsita que está genial para poder guardarlo llevarlo a diferentes lugares y con los dos módulos y los modos vienen doblados y poder en un plástico este se abre para poner ahí la parte donde uno descansa la mano hola pero esto vamos a ver cómo se siente no era metido la pata ya estaba hecho otro pero que no o se siente súper interesante obviamente la venta de este tiempo se para mi hombro no tiene que estar así en el colpado ahora o ponerlos a la distancia que me parezca más cómoda la cual yo esté más tranquilo y eso está genial y también si fue necesario también puedo inclinar el teclado puedo poner levantar esta patita y aumentar la inclinación digamos necesito que esté un poquito levantado y atornillo acá y póngalo como si fuera un poquito del ángulo la idea normalmente cuando tú estás en teclado estás todo el día así plano ahora tal vez tu posición porque sea más cómodo para ti está un poquito levantado con el teclado es posible hacer eso no hay por ser yo equipo está una posición pues siente como la gente se siente muy genial esto los switches son los botones que vienen en mi teclado con azules azules porque no son las redes de esta cosa azules me refiero más que todo al tipo de des de interruptor hay diferentes tipos de interruptores la instructor tiene diferente sensación sensación un botón en efecto en la sensación o la forma como se comporta el botón es como está armado hay botones que hacen mucho ruido seman clica lo que me gustó a mí hay botones que son lineales ya que la fuerza es igual hasta que lo bajas y lo subís hay también que son silenciosos hay algunos que son diferentes tipos y aún en el mismo tipo digamos de los que hacen ruido tal vez algunos que se hacen más ruido hay unos son más silenciosos necesitan más fuerza pero si se calcula en base a gramos que tanta fuerza hay que hacer para presionar el botón y cuando uno desear adquirirlo dan la documentación no es perfecta pero tiene una referencia de cuál es la fuerza que necesitas en este caso estoy usando exactamente los mismos que uso para mi teclado que tengo acá de frente y como suena es un ratito también trae uno para poder sacar las técnicas lo genial de este que es el primer teclado que yo tengo ese es que es lo que no puedo por caliente desconectar eso se refiere a que yo en cualquier momento pueden y sacar el botón buscar una línea al día más y ponerlo para poder cambiarlos tiene que contar en mi anterior teclado que estoy que tengo acá también es la tecla acá para intentar poner una tecla bien empezada busco me tocó abrir teclado de soldarlo y no funciona pero no es el punto pero eso toca cuando uno es que se deja manera no yo ahorita perfectamente por sacar la herramienta acá para esta tecla que está aquí levantarla y pueden ver que se encuentra el botón y que es azul si yo lo que esté ahí azul porque me cae mal no sé cuántas fuerzas hacer no quiero romperlo nalgas no está uno hacer donde se meten las cuchillas de esto informarles compañeros quiero hacer también vídeos de sobre teclados del de cómo se programan y otras cosas que voy a hablar un momento puede ser unos vídeos específicos hoy sólo quiero hacer el unboxing platicar con ustedes a iguales de menos un momento de piernas se me fue el corazón aquí pueden ver el interruptor azul que acabo de sacar de mi tecla ahí están los conectores y se ven acá en la placa o el pc y aquí ahorita yo tuviera otro porque no tengo pudiera cambiar este porque me gustara y como es como esto intercambiarles yo podría ahora una tecla de este que la que tengo que ver a la tecla especial que tengo de mario bros debe buscar ésta rápidamente no se más no me acuerdo cómo se llama el creador de la tecla esta que tengo ahorita estoy en el disco del me acuerdo por cuando nos dan un tiempo en venir porque creo que es la cámara no va a ser suficiente para apreciar esta hoy día yo aquí yo se las propias en un montón de detalles que están bien pequeñitas pero creería yo que es muy difícil poder ver todo el detalle o todo lo que trabajamos no está jodido de prensa dice ahí el ingeniero juan que tiene un y el warrior dicen aquí que tiene un q cada 20 50 de los baratos yo empecé al nivel ya como 20 dólares porque no se preocupen compañero obviamente este que tengo ahorita no no es muy 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 económico denme ahorita quiero ver si puedo encontrar ahorita la de buscando aquí este es el creador que al que le compré la que tengo yo ahorita de mario vamos a ver si la encuentro creo que no no la veo así de distinguidas por años y no por aquí de hablar vamos a ver si aparece dime que es y que sí vamos a ver creo que esta es ah no aquí está poniendo gente que sube las fotos de ellos si lo voy a encontrar rápidamente y no voy a desistir a quien también está hablando de compañeros ahí del corner que hoy llevo mencionar y si pienso poder ver si en el futuro alguno ahorita decidí y de un teclado ya para empezar y eventualmente cuando el canal va creciendo y poseer más cosas puedo intentar calcular lo como pueden ver esta es una tecla es ahí en la espaciadora y esta pequeñita miserable acá este es todo el detalle que trae cada una de sus tecritas pequeñitas pero no hay creadores que crean cosas bien pero bien geniales diferentes figuras diferentes cosas y lo ponen con resina y ahorita ya la puso yo en este claro también va a poner aquí el escape de acá bueno si yo ha sido el escape me tendría que acostumbrarnos para que te poner también las teclas que yo tengo en este teclado normalmente unas teclas tienen un diferente desfase o ángulo en el cual se encuentran las que yo escogí no tienen nada de ángulo son totalmente planas y entonces es para que yo pueda cambiarlo algo quiero intentar yo intentar es cambiarme de de tecla de layout del teclado si ustedes leen el teclado que tienen ahorita dice qwerty en la primera línea y yo quiero probar algo llamado colmax lo voy a dejar mucho ya está en la descripción por si quieren estudiar que es colmax y porque es mejor porque aparentemente cuando se creó el que estamos viendo ahorita fue para máquinas de escribir y un montón de mejoras que existen actuales para que sea mucho mejor la experiencia escribir voy a decirme cambio lo bueno que con este que tengo con la tecla que he escogido puedo hacerlo es completamente viable puede hacer esto sería bueno hablar un poquito del teclado ahora que lo tengo ya un poco de mano solo por si ustedes quieren saber ya sea por curiosidad mórbica o porque también lo deseen comprar uno en un teclado mecánico ya que trae botones físicos en un teclado que se divide en dos manos por lo cual puede separar y también trae un procesador a m m y un firmware y este firmware básicamente un arduino no es un arduino realmente es un teensy por lo cual ustedes pueden y desea de programarlo y subirle diferentes códigos a él para poder manejar como manejarlo actualmente viene con una modificación de algo llamado mqm que un firmware especial para teclados que muchas compañías usan y súper genial y en la compañía que yo he comprado que se llama la del mundo tiene un configurador gráfico en el navegador en la cual yo puedo escoger o ir cambiando las teclas y poder capas puedo seleccionar que si yo deseará cuando expresen una tecla todas cambian eso es similar a lo que hace ya el control y el shift proponer múltiples tres capas con diferentes operaciones por acá va a poner los números uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve poder capas para tener más opciones también poder botones especiales los cuales si yo presiono se haga una acción y siempre no rápido sea una acción diferente aquí el configurador me han estado observando está súper genial aquí del frente de teclas que existe voy a entrar en el configurador voy a buscar uno de qwerty ahorita podría que este configuración aquí está lo que el compañero que creo de esta conversación ha escogido para cada tecla aquí digamos está de acá ha seleccionado cuando lo mantiene presionada se cambien a uso de otra placa a mí se cruza de borax bueno compañeros te pido que entres al disco y me digas cómo fue tu experiencia yo estoy pensando seriamente en cambiarme de el layout productos pero está convencido porque programas que también tengo que crear contenidos tengo que hacer vídeos si vale la pena invertir tanto tiempo me parece interesante lo voy a decir pero voy a ver por ahí y no aquí yo puedo bajarlo descargar este fin y también tener un programador y lo genial de probar de ellos y por eso es de unas cosas por lo cual yo he seleccionado o me ha gustado la compañía que trae las herramientas para windows y también para linux y para mac y también podemos usar herramientas gráficas con botoncitos o también modo consola por lo cual yo puedo automatizadas a subir códigos a mí porque el teclado no yo puedo tener aquí perfectamente me parece muy genial tenía la indecisión de comprar el que tengo ahorita en un lander proponer por acá o comprar este que es el otro suelo como se dice él el traina que tenemos teclados que se divide que se puede separar de una que se puede poner a una distancia que se explica pero ese tiene una forma más normal por lo cual las teclas tan normalmente como están panda pero es un cambio un poquito menos drástico pero me termine siendo hacer un cambio que supongo o la teoría es que sea mejor a largo plazo que un cambio medio vuelo y después me gustó me gusta esto que genial voy a ir ahora voy a comprar un teclado súper caro para el siguiente si no no me voy un solo hacer el cambio pues un salto más grande lo que esperaba pero esperaría que el futuro además satisfactorio y mucho mejor para escribir y para estar aquí todo el día en la computadora verdad existe teclado en los asfabos de escribir también tengo conector tipo c que honestamente no lo he visto cierto tiene que tener un conector tipo c al no el usb 3 me olvidaba cierto este usb y quito esto aquí está el tipo cc hace o puede usar de tipo a verla pero uno de los módulos aquí está el conector tiempo c que lo pueden ver lo que no sabía yo que decía kim moon lander y más no recuerdo en lo que he visto de un box de otro compañero de la comunidad lo he visto acá el logo y visto unos cuantos tornillos más no estoy seguro que estén por los otros para ver una revisión estoy súper feliz bueno lo mejor esto sería para lograr más primero conectar los dos módulos por poder unirlos traigo este producto aquí este cable también yo quisiera también lo pienso hacer lo puedo cambiar yo todo mi canal tengo bien organizado como pueden ver en la mesa está lo más oculto posible voy a ver cómo hago para amarrar este cable y meterlo abajo en la mesa por un momento no voy a pasar por arriba hasta acá no recuerdo que este usb está disponible aquí tengo la paz digamos si arranca y no explotó el jodido me tengo que mandar a revolver está a su sonido y entró en modo arcoíris pues se alcanza a ver está súper mega arcoíris no tengo ni idea dónde están las cosas estoy mega perdido estoy en el archivo ponemos aquí dónde está el espaciador vamos a ver hola esta gente bueno esa gente encontré para hacerlo estoy en el puro y estoy creo que va a tocar sentarme un día y poner un día que me va a poner mañana después de grabar me va a poner acá no sé ni qué hace que esto es el que se entera está ahí estoy seguro y este espaciador eso se siente genial tener un dedo entre el otro que está en la par para poner el espaciador ese compañero ahí en el chat que cuesta un poco pero se acostumbra si eso entiendo yo que la gente dice que se acostumbra mi pregunta para ti compañero si puedes por favor escribir un poquito más es se siente el cambio se siente la ganancia porque yo quiero aprender devorac o cualquier otro para poder tener un beneficio que aquí el beneficio normal es que tengo separado el beneficio normal es que están unidos hay un beneficio tangible que tú sientas a utilizar devorac devorac es otro formato de teclado que existe compañero aparentemente está usando oh tengo en este dedo faceback oh que genial tengo dos espaciadores aparentemente bueno como no estoy acostumbrado a dos lo puedo modificar, lo puedo cambiar a mi deseo ya estoy acostumbrado hasta en aquella tecla que me voy a acostumbrar está genial me gustaría ver como cambian los colores rgb también puedo seleccionar que se cambie un color específico depende que es lo que estoy utilizando yo también es algo que es posible esta es la tecla de arriba y abajo la idea también es que la idea es no levantar las manos para que sea nada porque tu puedes incluso poner teclas aquí de mouse puede incluir también que hay diferentes macros o diferentes operaciones una parte de otra también trae que no había dicho tres teclas que dirán pero esta ya están que son la f y la j porque actualmente la f y la j que tengo aquí tienen indicadores donde tu puedes poner el dedo para poder saber donde se encuentra la textura está extraña siente como rugoso estoy acostumbrado a texturas más suavecitas que no tienen nada porque me puedo acostumbrar a sienten extraño y está no sé qué hizo esto no sé qué hace porque sale ese menú y esta qué hace estoy perdido lo que estudiar que hace cada uno bueno me toca regresar con este ahorita por poder compartir con sus personas al teclado que tengo actualmente lo que pienso hacer el este es poner teclas similar que tengo que ven acá este de acá le he puesto pequeñas teclas con dibujo digamos ahí oyeron un golpe en la cual yo le he puesto unas pequeñas dibujitos para acordar que ese es un golpe en este caso muy geniales recomiendo que las y les gusta para hacer macro si quiere saber que hace cada una de las teclas pueden encontrarla tengo 40 aquí para poder utilizarlos para ese fin en la insta de ficción lo es afiliado o no tengo afiliado que debería hacerlo y ese teclado voy a dejarlo en una posición similar por acá y voy a poner un montón de teclas para poder yo presionarlas y poder tener diferentes señales más de macro como ven acá y bien en esta mano lo tengo yo con también tengo el acceso al fondo también tengo el acceso al fondo si quieres para poner a no les pego el link o sea quien quiere poner ahí un momento y voy a hacer lo mismo con el teclado voy a poner macro y también como tengo mi propio código que tengo cargado con este tema mi programa que está corriendo actualmente en el cual tengo las acciones tengo que hice cada acción si hago un sonido ahorita voy a hacer wow y ahí ve que hice kawaii y tengo un sistema macro este claro también lo voy a agregar a mis macros para que pueda utilizarlo independientemente de la computadora y mi teclado actual va a ser este ahora necesito regresar mientras aprendo voy a poder regresar a que voy a utilizar este chamaco que está está genial la caja está bien bonita porque está bonito este chamaco de acá o la allen es para poder ajustar las el ángulo del teclado y se siente muy bien es un teclado caro creo que cualquiera se podrá dar cuenta que estas cosas son gustosas pero se ve bien armado espero que la esperanza sea que valga la pena por favor díganme en los comentarios se estarán interesados en comprar un teclado sí tienen que haber un review cuando ya haya usado este teclado a ver si alguien queda pegando les parece interesante dice el compañero en el chat que dice que se integra en el cambio me gusta más fácil es programar ahora no se cansa las manos como cuando usaba el fuerte y al menos los toques que creo que nadie se atreve es decir bueno mi computadora que hay nadie se atreve a usarla por todas las cosas primero uso linux ok baja un montón de gente y por las macros como tengo configurado la computadora digamos que hago estas cosas cambio escritorio y todas las cosas creo que hay muy poca gente que usa mi computadora pero con eso creo que va a ser mucho menos el que va a presentarse aquí y empezar a escribir tranquilamente verdad pero eso no es mi interés me interés que sea lo más casi entero para mí usar la propia máquina se ve bien disculpe quiero hacer algo que quiero probar ¿cómo se siente cuando estoy sentado? ¿ahí estoy de pie? quiero ¿cómo van los motores? no tengo nada de trabajo no tengo nada de trabajo bueno Juan por el apoyo ahí económico con el superchat que te agradece mucho hermano gracias no ahí está vamos a decirnos no explota esta cosa y si estoy acá si estuviera sentadito como si estuviera trabajando no sé dónde salió pero aquí busquemos un lugar donde escribir tranquilamente que no estrué nada el bot está vivo que lo sepas Juan pero no veo que tu color haya cambiado el color color te faltó una R Juan te sientes súper interesante te oigo te sientes raro obviamente verdad porque estoy separado tendría que buscar también he visto que uno lo que hace en la estrategia es poner el mouse en el centro en vez de ponerlo acá y obviamente si yo quisiera puedo estar con solamente el mouse ya que ahora depende que procedo esté haciendo estoy sumamente trauma ahorita ahí está la maría juan ya ya atacó pueden cambiarlo también en el en vivo y tal por ahí para hacer link para que vean cómo se utiliza el bot disculpen que estoy mega traumado ya creo que saqué lo que quería comentarles a una cosa que decir como este un team si realmente y el pro mi deseo es poder leer la información de él y puede sacar y puede mandar a otros lados y puede controlar mi computadora con teclado sin tener que ser pregante que las cuentas se controló y cosas y también siendo acá no pudiera hacer esto encontré que en este teclado trae dos pines libres que es en las 5 y el 4 y si algunos conocen arruinos sabrán que esos pines son para puede ser y cuadrados porque último puede estar otro arruino la paz otro mi controlador momento de soldarlo y comentar un módulo para usar dos el mismo teclado dos veces de un plan gracias ahora junto bienvenido a ubuntu para que el compañero tenga chat en su primer miembro y lo quiero decir gracias por el apoyo que es un botón especial y para poner a hacer a una animación especial aquí dentro del streaming dentro de un nuevo un nuevo sistema para agradecer a la gente que quiere apoyarnos y muy pronto espero hacer más hablar de eso más pero por momentos o quiero ser un pequeño un pequeño decirle gracias aquí a ramos y en la parte de abajo de los vídeos de hoy para adelante incluso ahorita pueden haberlo dice ahí el nombre del usuario y es compañero ramos que está apoyando y también creo que se ve un icono especial de él a la parte de ahí se ve en un mes creo que vamos a los miembros y porque estar porque estoy tan emocionado de que lo lancemos para que está genial cuando lo logremos lanzar y poner en marcha va a ser muy bueno para crear más contenido y va a ser muy beneficioso por ustedes cuando ese es mi deseo estoy traumado el teclado está genial está genial está raro me hubiera encantado sólo sentarme y la gana y empezar a escribir código volando como y fuera como y fuera la matrix pero creo que no va a tocar sentarse y aprender siento raro tener las manos separadas ya tengo años con la mala costumbre de las unidades siente súper extraño decir también gusta locales de todo pero aquí pero se lo voy a arreglar un rato ya lo puedo bueno voy a tomar también puedo si yo entiendo hacer esto llegar a estos para hacer poner en angulito ya no se ve ahorita en la cámara prestar súper levantada como esto de ancho te levanta y aquí la idea que ven con este tengo aquí la herramienta para obligar a que no se mueva estoy seguro que no se ni estoy moviendo para que la mano mejor después lo voy a hacer y cuando termino desconecto todo y lo guardo está súper genial bueno pues amigos esa era mi intención compartir con ustedes el nuevo teclado comentarles que es esperen que voy a hacer más vídeos sobre teclados sobre como que es fuerte y ahora que es débora también quiere hacer un vídeo específicamente sobre este chamaco que es el compilador y me gustaría leer el código fuente y por compartir con ustedes integrantes porque básicamente es un arduino y si es un arduino porque no hacemos un teclado nuestro tercero algunos compañeros la una y también de un teclado que también muy conocido por la comunidad que monton lo usan de base vamos a ver de base también estaría yo mandar a falcar uno y amar un ser pero también no tengo un un presupuesto tan grande porque no agarrar un arduino uno que tengan tirado por ahí y transformar un teclado y poner un cuantos botones y usar todo el funcionamiento que está en este fin porque eso estoy esperando puede hacer unos días ahorita estoy en el plan en el deseo de poder lograr hacer eso y otras cosas más no te mando gracias a todos los que han venido por acá le agradezco denle me gusta compartan esto y soy chepe carlas con un juguete en un ejemplo nos vemos en el próximo vídeo adiós si se olvida que también a cancelar streaming no tengo un botón de streaming en el teclado este tengo todo pero tengo un parás para el streaming pero hoy lo voy a arreglar vamos a ver dónde está estamos